Bienvenidos a otro nuevo video Pues como ven, ahorita le vamos a hacer una Una manita de gato a mi moto Para que vean, ahorita pues si la checan Esta este, totalmente Semi desnuda Entonces le vamos a dar una Una manita de gato Como quien dice Ahorita le quitamos los Los faros Vamos a cambiarle a otro tipo de color Salpicaderas El tanque El tanque ya está Ya está este Listo, le vamos a dar una Otro nuevo aspecto, otro nuevo diseño Y así es Así es en efecto Este le vamos a cambiar Le vamos a cambiar el color Le vamos a cambiar el color El chasis va a ser el mismo Rojo pero Lo que es el tanque Salpicadera La parte de atrás Le vamos a cambiar un poquito el color Y recuerden este Denle like al canal Que es pelino mis rodadas Espero que me apoyen con su like Y nos veremos En otro próximo video En el segundo video De como va a quedar Mi moto también Bueno Pues cambio y fuera banda Estamos viendo en otro próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video